Estás en sintonía de JVisión TV La institución educativa Luis Calixto Leiva realizó una celebración especial para las familias de los estudiantes que componen este centro académico. Es una celebración institucional para reconocer la labor que desarrollan nuestras familias y el esmero y el esfuerzo que imprimen en sacar adelante sus hijos. A pesar de las circunstancias, ellos están permanentemente presentes y activos en este proceso. En el día también queremos un poco contribuir en esas ideas, en esos emprendimientos de nuestras queridas familias y hemos optado por realizar la primera feria empresarial de emprendimiento a nivel institucional. Entonces buscamos un poco colaborar para que se conozca cada uno de los emprendimientos y también para que las personas que concurren a la actividad tengan la posibilidad de adquirir productos de estos mismos emprendimientos. Ello pues va a fortalecer la economía de las familias que se han sumado a la idea y a la iniciativa. Desde el inicio del año escolar, la institución dentro de su gestión ha vinculado a las familias a sus actividades. Hemos ideado que se realizará una feria grandísima en el mes de octubre, pero hacemos esta primera que es como el inicio, el que se empiece a conocer, el abre boca, ¿cierto? Y con ello, pues la familia ya va teniendo su reconocimiento, algunos otros se van motivando. Paralelo a ello también estamos realizando algunas actividades formativas con alianza con la CUN. Desde la CUN nos están formando a los padres de familia en proyectos de emprendimiento para que ellos, pues a partir de esos nuevos conocimientos, tengan la posibilidad o de fortalecer el emprendimiento que ya tienen o de generar nuevos emprendimientos. Y también a través de Interaseo se han realizado campañas que buscan, por un lado, pues mitigar ese impacto negativo sobre el medio ambiente y con estos residuos también se están gestando y se están realizando algunos proyectos de emprendimiento que también van a fortalecer esa parte económica de nuestras familias. Entonces realmente estamos apostándole desde algunos diferentes focos, ¿cierto? Y con alianzas estratégicas muy pertinentes y muy comprometidas con esa meta que tenemos de contribuir en esa economía familiar. Con estas actividades que aportan nuevos conocimientos también se fortalece el tema académico. Recordemos que no es solamente tener el conocimiento de las áreas como tal, sino el estudiante requiere otros conocimientos complementarios que también le van a ayudar a salir adelante en la vida, ¿cierto? Otras ideas de empresa, otras ideas también de cómo cuidar lo que tenemos y de cómo, a partir de lo que existe y que muchas veces consideramos que es basura, se puede generar capital. De otra parte, en la institución ya se preparan en lo que serán las festividades de San Pedro, con la novedad que en este año harán un desfile por las principales calles del municipio. La institución va a salir, ya estamos organizando la logística para el evento, hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Cultura y pues de las diferentes instituciones que nos puedan colaborar, pues estamos trabajando para lograr tener un evento exitoso ahorita el 7 de junio. Ya tenemos fecha, ya tenemos, digamos, organizado nuestra forma, nuestra logística de representación a nivel de la institución. Será un desfile que sale desde acá, desde la sede de Luis Calisto-Leiva y culmina en el parque de nuestro municipio.